En respuesta a denuncias hechas por la comunidad de la Ribera del Río Magdalena, quien días atrás reportó el hurto de varias de sus embarcaciones para el desarrollo de sus actividades laborales de pesca y transporte, la Armada Nacional dio a conocer en las últimas horas la recuperación de varios de estos elementos. Entre el material recuperado se encuentra una embarcación de fibra de vidrio. La Armada Nacional, mediante el Batallón Fluvial de Infantería Marina número 17 y el Puesto Fluvial Avanzado número 31, en el desarrollo de operaciones fluviales, mediante acción ofensiva se logra el hallazgo de 05 motores fuera de borda y una embarcación de fibra de vidrio en el sector de la Rompida. Con estas acciones ofensivas, la Armada Nacional, mediante el puesto fluvial, logra garantizar la libre navegabilidad sobre el río Magdalena. Protegemos el azul de la bandera. Estas imágenes evidencian la operación de rescate de los elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía. La Armada asegura que con estas operaciones ofensivas contra la delincuencia se logra garantizar la libre movilidad del río Magdalena, en especial a los pescadores de Barranca Bermeja y su área de influencia.